Miércoles de ceniza, una nueva oportunidad para creer, para pensar en los demás, para orar por la paz del mundo, así que detente, mira al cielo, ama más, perdona más, ayuda más, silencia tu alma y tu corazón, reconoce en qué estás fallando, que la santa ceniza sea un nuevo comienzo, acércate a Dios, acércate al amor, conviértete y cree en el Evangelio.